Una vez más, un hecho trágico derivado de esta guerra de narco en México. La víctima, una mujer inocente. La señora madre de Aurelio Casillas, el señor de los cielos. Esa es la periodista. A esa vieja hay que montarle a la perseguidora. Esa vieja es la que nos va a llevar a donde los Casillas. Ayúdame. Está bueno, pues, te ayudo. A ver, pues. Lo perdimos, jefe. ¿Cómo así que lo perdimos? Si el tipi no estaba marcando esta misma calle, ¿qué pasa? Es imposible, no capto ninguna señal. Mandaste desaparecer al doctor Elía de Esperanza. ¿Por qué no puedo salvar a tu papá, sí o no? De parte de Amado. ¿Por qué no da la cara a él? Precisamente vengo a negociar eso contigo. Su entrega y la de toda la familia Casillas. ¿Has algo con el mal? Como que últimamente lo he notado medio sospechoso al vato. Como si anduviera tramando algo todo el tiempo, ¿sí me entiendo? Los están cazando, Colón. Sí, sí, por eso mismo. Están en pésima posición para negociar. Vamos a acercarnos hasta que no le quede otra que aparecer. ¿Entendido? Sí, yo creo que sí sé por qué están aquí. ¿Quién eres? Con dinero va a ir el perro. ¿Me bajas? ¿Viste el reguero de muertos que está teniendo la operación que puso a tu cargo? Sí, pero esta cacería se termina aquí porque no tiene para dónde huir. Tuviste a una fiera torturada durante mucho tiempo y se te escapó. Ese tipo no se va a entregar. Hay una operación codificada en la agencia que no puedo tener acceso. En inglés se llama Code Lazarus. En español, Código Lazarus. ¿Qué traes acá, güey? Ah, traes una pistolita, güey. ¡Qué chilo! ¿Será que eres, güey? Me vas a decir que te has pasado toda la vida buscando una mujer como yo, ¿no? Seguramente eso le dices a todos. Diana, esa es la persona con la que te digo que podemos hacer negocios ahora que la felina no está. Tal y como le decía, la Casillas quiere verme. Yo quiero quitarle todo a los Casillas. Y cuando digo todo, digo todo. Hablo de miles de millones de dólares. Ayúdame a ver qué tengo aquí atrás. Mira, revísame a ver qué tengo, mire. Pues, es como una cápsula. ¡Ay, madre! Ahí te va. Logren ingresar. Ay, Mecha, ¿tienes un celular que me puede gastar? Sí. Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Gracias. Bueno, ¿a quién le llamaste? ¿Alguien que te pueda ayudar? ¿Qué pasó, prima? Nada. Por un momento pensé que podía ser mi apá. Bueno, es tu vida, ¿ah? ¿Yo qué me tengo que meter? Le llamé a mi hija, la más grande. ¿Y por qué no le hablaste? Otra vez se fue de metiche, ¿no? Ay, bueno, si después de que te abrí aquí la piel, pues, ya da igual, ¿no? ¿Qué haces? Tú decides. ¿Quieres que siga? ¿Qué fue esa madre? ¿Qué? Creo que es la policía que entró otra vez. Vamos a los monitos, a ver. Sí, vamos. ¿Cuál es la ubicación, Benjamín? Seguimos sin señal, jefa. ¿Estás consciente que está la zona donde lo perdimos, no? Aquí es. Estos son los que me tenían en el grabacho y me vienen siguiendo. No se pudo haber desaparecido, es absurdo. No, es absurdo seguir con esto. El GPS no funcionó. El hombre escapó. Manzano, por favor. Necesito tiempo. Nadie se puede desaparecer en el aire. ¿Sabes qué, mi reina? Ya sé cómo librarla. Aguántame tantita. No, 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 no. Vamos. Vamos. A ver, compa. Tienes de dos sopitas. O te pelas o te quedas aquí hasta que te encuentren los que están allá arriba. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece si mejor les platico de ti? Y de chance me gana una buena feria. A ver, compa. Ya te di suficiente. Lo único que vas a ganar es que te metan en la cárcel hasta que te mueras. No, compa. ¿Me gallito o qué? A ver, a ver. ¿Ah, no? ¿Te quieres morir aquí? ¿Eh? ¿Tú decides? Bájale. Está bueno, pues. ¿Qué? A ver, ¿qué bajale, Niquela? ¿Qué bajale, Niquela? Hombre. Esto no pasó, compa, ¿eh? Esto no pasó. Tú no sabes ni quién soy yo. Tengo ojos en todos lados. Si vas a 5 o tardes, de pronto te voy a encontrar. Ni en la cárcel vas a estar seguro. Así que ya sabes, carnal. ¿Eh? Levántate. Levántate. A ver. Está quieto, quieto. Ahora sí, ahuecándola, ala, ¿cómo vas? Acuérale, lárgate. Vas, compa, ábrele. Agarra, Camilito. Abrego, patasqueña. Se me va a morir, JP, se me va a morir. Mi muchacho no va a aguantar esto, ni yo tampoco. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que llevarlo a un hospital como sea. ¡Ey, hermano! ¡Ve a la madre! ¿Se pueden callar el hocico y bajarle su desmadre? ¿Y ahora qué? Si no lo llevamos a un hospital, se nos va a morir aquí adentro. ¿Estás seguro que hace lo que quiere tu jefe? ¡Ey! ¡Hijo! Me dice Lara. No, pues, qué linda sí está. ¿Tú? Sí. Pues parece que ya está de vuelta. Les dije que esa merca era de muy buena calidad. Sácate la fralada de aquí, compá. No sé cómo, pero te voy a salvar de este infierno, hijo. Te lo juro, te lo juro, te lo prometo. Te lo prometo, Aránza. No se sabe si son gringos o militares. Y mira, esta debe de ser una mujer. Sí, nunca le vi la cara, pero le escuchaba su voz. A veces es la que me interrogaba. Desistimos. Se te escapó. Fracasaste, Teresa. Regresó la señal. Está en movimiento. Se lo dije. ¿Dónde está? A unas cuadras de aquí, jefa, pero del otro lado de la frontera. No puede ser. Tuvo que haber agarrado un turno y la dice a los demás. Ven a mí. Yo me encargo, jefe, ¿sí? Mira, ya se están yendo. Sí, ya se va. Pero no nos podemos confiar. Voy a ir a ver. No, 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 no. Ven a ver, sí, ya se van. Déjalos que se vayan porque no terminamos lo que empezamos. Ven a ver, no. ¿Estás seguro de que queremos hacer esto? No, 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 no. ¿De quién me ves? Hermosa, ¿qué te 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 ves? esperando. ¿Café? No, muchas gracias. ¿Sabes? Me quedé pensando con lo que está proponiendo Amado. Y no te voy a negarme, produce profunda suspicacia. Fíjate que yo también. ¿Qué crees que estará pensando? No lo sé. Amado Leal siempre es un misterio. Y es que él sabe que un acuerdo así implica muchas complicaciones, Guillermo. Además, él anda con la prima y con Diana. Sí. Y está Dalila. Hay todo un tema con ella. No, bueno, es que acuérdate que ahí él quiere redimir a la pobre niña perdida en los abismos del sexo. Bueno, ok, sí está bien. Pero lo que no entiendo es por qué está proponiendo una negociación para entregarse junto a los demás casillas. No tengo idea. Pero de lo que sí estoy segura es que ninguno de la familia lo debe de estar apoyando. Es más, yo creo que ni siquiera están enterados. ¿Cómo? ¿Nos está traicionando? Ay, prima. Pues la verdad es que tengo un buen presentimiento. Yo creo que con Fernando vamos a poder arreglar las cosas. Y ¿sabes qué? Capaz hasta muy pronto tenemos un negocio legal andando. No lo sé, prima. Acuérdate que yo todavía estoy ilegal. Sí, ya sé, pero tenemos que buscar un abogado que nos ayude a limpiarte los expedientes. Si soy honesta, ni siquiera he pensado en eso. Prima, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No se te hace muy raro que el amado no haya aparecido? Pues, sí. Pero él es muy misterioso. A veces pasan días y no aparece. Bueno, pues mira, es mi tío, pero tú lo conoces más. Te lo llevaste a la cama. Yo lo que sí sé, prima, es que ya no quiero más secretos en mi vida. Y si eso significa, pues que lo mío y lo damado se van por un caño, pues que se vayan. Ya no quiero más complicaciones. Omar, ¿escuchaste lo de Aurelio? Al parecer ahora sí ya está confirmadísimo que está muerto. Imagino que te sientes aliviado, ¿no? O sea, era un maniático contigo. Eso de denunciarte en televisión nacional, por Dios. Güey, ahora sí ya nadie puede atribuirse a haberte puesto en los pinos. Oye, por cierto, dime una cosa, Omar. Si sigue en pie, ¿verdad? Tu apoyo. O sea, para que yo sea el presidente de la República Mexicana, próximamente. Ya estás. Órale, ahora sí, relájate, que ese güey está muerto. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.